Ha terminado la jornada de la liga en Italia. Atalanta 1, Torino 1, Bolonia 1, Piacenza 2, Fiorentina 0, Lazio 1, Inter de Milán... ¿Qué pasa? Pero que has empezado mal, asista al calcio y todo eso, claro. Atención Carrusel, asista al calcio. Atención Carrusel, asista al calcio. Mantén la buena costumbre. Qué susto me ha despegado. A ver, empieza otra vez. Atención Carrusel, asista al calcio. Claro, hombre, si no, ¿qué va a ser esto? Claro. Un susto va a ir, ¿eh? Atención Carrusel. Claro, luego la audiencia dice, ¿qué ha dicho más lo de la ley italiana? Atalanta 1, Torino 1. Bolonia, es que estaba tan contento que he visto que ha remontado el interior. La que no te pueda nunca la emoción, en la radio tiene que estar por encima de eso, Paco. Te lo dice un veterano, va, sigue. Te va a tener ganas de perdido. Ahora, Atalanta 1, Torino 1, Bolonia 1, Piacenza 2, Fiorentina 0, Lazio 1, Inter de Milán 2, Brestia 1, Juventus 1, Milán 0, Leche 2, Quievo Verona 3, Roma 3, Parma 1...